Este próximo viernes será una ocasión donde los estudiantes nuevamente volveremos a las calles, no solamente en Río Gallego, sino que en el marco de una jornada nacional, donde también en el caso de las universidades nacionales está prevista y se está discutiendo ahora también la posibilidad de un nuevo paro nacional de parte de la Federación Docente en reclamo también de la reapertura de paritarias y otros reclamos. En nuestro caso en particular, bueno, volvemos por el tema del boleto, insisto, la ley todavía no está reglamentada, la ley 3439, y reclamando también las distintas cuestiones que hacen a la defensa de la educación pública y gratuita, en este sentido también, hablando de los 40 años de la noche de los lápices, y en este marco justamente cuando se cumplen 40 años, 4 décadas de la noche de los lápices, todavía sin justicia, que le brinden la domiciliaria al máximo represor, en este caso de los estudiantes secundarios de La Plata, es para nosotros también un acto que ofende mucho al movimiento estudiantil y una de las cuestiones por las cuales también sumamos a esta lucha el reclamo del juicio y castigo a todos los responsables de la última dictadura militar. Bueno Martín, recordemos en dónde se va a realizar la concentración y la invitación para que aquellos interesados se sumen. Sí, la concentración está prevista a las 5 de la tarde en el Conservatorio Provincial de Música, y la idea y la movilización se dirigirá, bueno, en las calles céntricas de la ciudad, donde esperamos el acompañamiento de los sectores de la comunidad educativa, los padres, los docentes, los distintos gremios, y también de los vecinos, porque el reclamo también por la educación pública y gratuita debe ser un reclamo no solamente de los estudiantes, sino de toda la comunidad. Bueno, ya no.